Hola amigos de Entre Cámaras, pues esta vez estamos en la casa de Toño y Guadalupe Velázquez, mejor conocido como la ranita Fotógrafo del tiempo en que amarraban a los perros con chorizo y no se lo comían Ah, entonces estaban muy buenos esos tiempos, muy buenos esos tiempos Aquí dice toda la fotito, donde todavía se imprimía la foto Si no está impresa, no es foto Pero bueno, ¿con qué empezamos? Cuéntenos más o menos parte de su trayectoria ¿Quién empieza? ¿Quién dijo yo? Ah bueno, yo empecé, por ejemplo, me enseñé la fotografía por el cuento que se llamaba Calimán Y atrás traía uno que tome fotografías y de ahí me empecé Me mandaban químicos y papel para empezar a enseñarme a hacer las fotografías Y de ahí empezamos toda una vida de, ¿cómo se llama? Dentro de la fotografía ¿Más o menos cuántos años? ¿No te sentías el pequeño Solín ahí junto con el Calimán? Pues casi, casi Pero ¿cómo era la película? O sea, a ver, en la revista La revista, atrás, atrás venía, ahora hace fotógrafos Era una propaganda Era una propaganda por correspondencia Y entonces te podías hacer fotógrafo y te mandaban los químicos y te mandaban Era por correspondencia Órale, o sea, ¿te hacías fotógrafo por correspondencia? Sí Como el YouTube, pero era antes color rastita Exacto, exacto, parecido Sí, ¿no? Sí, sí, sí Y este, de ahí empezamos Empezamos a hacer fotos en blanco y negro Porque Exacto Ah, sí Pero ya después yo, este Tuve que ir por un problema de aquí de Querétaro Fui a hacer raya Allá me enseñé la transparencia La foto de transparencia esa que se veían con Los llaveros Con los visores Que hasta difícil era de tomar O no cualquiera Sí Menos no cualquiera revelaba transparente No, pues no Pero ya, pues Con el paso te vas enseñando y ya Ya te la sabes Y entonces ya un tiempo Entonces, por ejemplo, ya no Ya no iba a mi templo donde estaba Ya estaba en el centro Entonces tomaba 10, 20 fotos de una ceremonia Y me iba rápido A su pobre casa Me ponía a revelar Los rollos de color Y para imprimir en color En 8x10 Y eran con su cartón Y íbamos a venderla Y se vendían como pan caliente Pues sí, porque cuántos invitados Traían cámara en ese entonces No, pues todavía no había No había Y además el formato Que era un 8x10 Es una Como tamaño carta Es lo doble 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 Y además No había color No se trabajaba Así rápido De peseta Y entonces usted tenía ampliadora también Sí, ahí quedó Me quedó una Me quedó una Dur C35 Tengo ahí como Ya no de esa soleta Porque ya no venden Bueno, ya empezando de los rollos El papel Químicos Ya no hay nada de eso Más o menos ¿Cuántas Cuántas bodas Asistió? ¿Cuántos 15 años asistió? Pues en un saludo eran como Por ejemplo Tomaba Ponle 10 Pero no más de 10, 20 fotos O 30 Y mira Rápido a mi casa A revelarla Y ya Ya se Ya la dejaba secándose Y ya con los domicilios Y todo Ya se iban a vender Mientras yo iba a tomar Otras fotos En un término De una hora O sea En tres horas Ya estaban Pues unas 60 80 fotos 8 por 10 No, pues si se sacaba una lana ¿Cuánto se llevaba? Más o menos En un fin de semana No, no me acuerdo No me acuerdo Porque O sea, hasta los billetes Ni se acuerdan Era tanto dinero Que No, no, no Y entonces Porque a mí en el periódico Cuando estaba Lorenzo Carabeo Me ofreció Dice Venme a trabajar La primera plana Digo ¿Y cuánto me van a pagar? Me pagaron Como 800 A la 15 Algo así Pero Digo No No, le digo Eso me lo saco En una boda Sí, no en corto Sí O sea Lo que más Más hizo Fue boda Y también Hicen todo su fotoperiodismo Y hizo Política Bueno También Miren por ejemplo Con el Carabeo Sí, lo conociste ¿No? Creo que sí No, no Sí, que era un reportero De diario Sí, de diario Lorenzo Carabeo Estuvo trabajando Y luego Yo me iba Con el señor Carabeo A los eventos Entonces Trabajamos en la universidad Pero por parte del periódico No de la universidad Y hubo una temporada En que No sé si conociste a Ambrosio Que fue El secretario De El Zupaguac Entonces allí Duró dos años Y yo duré dos años Yo le tomaba las fotos Y me las pagaba Desde entonces Había mucho Hay mucho Ese Mal 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 formación Digamos que ¿Cómo se puede decir? En la cuestión laboral El fotógrafo Siempre ha sido volátil O sea Siempre ha sido volátil Porque Nunca tienes un trabajo fijo Porque pues Lo hace uno Lo hace el otro Lo hace el otro Y ven nomás Tómanme las fotitos Y pues ahí lo Ya vemos ¿No? O te doy esto O te doy lo otro Pero nunca Nunca es como O bueno Ahorita ya cada vez más ¿No? Pero también ha sido mucho Ahorita hasta la fecha Todavía Oye pues tómame unas fotitos O hazme las redes Y te doy una lana Pero no te puedo Porque no pagaban Un fotógrafo De tiempo completo De tiempo completo Entonces les convenía Tenderme 10, 12, 8 fotos Que era lo que necesitaban Para hacer informes Pero es exactamente Lo que pasa hoy En la actualidad Sí, sí, sí O sea te contratan Y te dicen Oye ¿Qué onda? Pues voy a tener el informe ¿Te vence el informe? Sí ¿Cuánto cobras? O échame la mano Échame la manito Y ya luego vemos ¿No? Y eso es Eso siempre Es como la peseta Política Exacto Oye me van a traer Unos periódicos Porque Para que estaba casada Con Carabeo Es mi prima Entonces ella Como guardó Muchos periódicos O no sé Me iba a traer Me iba a traer El periódico Donde pues Ya ves que tenía La acreditación De la foto Sí, sí, sí Claro Y entonces Qué bueno Eso se las ponían Cuando quieren Sí Pues sí No pero a mí era Dependiendo Qué director O qué jefe De información Te toque Y que como estén De modo Te dicen Ay sí ponle crédito O ponle ahí Sí Eso es No Y yo de Cincho Pues en todas mis fotos Estarían Antonio Velasquez Decía el señor Camaño Decía Sí Te van a acreditar Tu foto Pero no saben Ni quién es Sí, claro Sí Pero bueno Al menos uno sabe Claro Sí Sí, te digo Y luego Dentro del periódico Del informador Había un licenciado Que se apegaba Lerma Reina Ese era ¿Cómo se llama? De la vidriera El de Relaciones Humanas Duró mucho tiempo allí Y me dijeron Vente, vamos Vamos para que te presentes Con el licenciado Digo, no puedo Porque además Yo trabajaba en un villar Y ya después le dije No, digo Yo dile que mañana Voy allí A la vidriera Ese iba a llegar Salinas de Gortari Y se atrasó Más de una hora Porque fue cuando agarraron Al Chapo Por primera vez Entonces A mí me tocó Tomar Cuando baja Del helicóptero Porque hay unas canchas Grandísimas De allí Entonces Pasamos por allí Y entonces Ya nos entró A los hornos Donde allí Lo estaba esperando Este botello Antonio Botello Lo estaba esperando En los hornos Y ya no llegaron Allá Y ya llegamos A donde iba a ser Este La El evento Y ya Todo se acabó Todo Y Ahora sí Dice Viene Salinas de Gortari Y viene para acá Y yo me tomo La foto así Y sentí Nomás así Como pesito De la Del estado mayor Y hágase Para aquí Que no entra Ya hasta aquí Nada más Y así Pero son Anécdotas Que uno tiene O sea Las anécdotas Cree usted Que se viven Más en el periodismo Que en lo social En lo social También hay Bueno Varias ¿No? Sí Sí ¿Nunca le tocó Una boda Donde lo dejaran Plantado al novio O a la novia? Sí ¿Cómo no? ¿Y cómo? ¿Cuántas más o menos Ha visto de esas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la foto? ¿Saca una foto? ¿No saca la foto? Porque debe de haber La foto de la Pues de la novia O del novio Aguitados ¿No? Sí Cuando íbamos a empezar A trabajar Nunca llegó el novio ¿Y qué dice? Si es el que paga Y no Pues vamos No Sí Y ya vamos A Incluso hay a veces Que Bueno a mí me pasó Que por ejemplo En una boda Fue en San Sebastián Este Llegamos Y pues todos Estábamos ahí Esperando Llegó la novia Y Los familiares De un lado Y de otro Oh pues ya salió El padre ¿No? No Pues no ha llegado Y no ha llegado Vamos a dar otros 10 minutitos Y otros 10 minutitos Entonces es que se pasó Como media hora Pero ¿Qué pasó? Que después La familia del novio Con la del novio El novio y novia Empezaron a pelearse Que hasta tal Allí en la sacristía Se agarraron Del pelo Las hermanas Con los Del otro lado Y yo Yo conservo Esas fotos Y De que Pues llegó Llegó tanto el proyecto Que tuvo que intervenir El padre Y ellos Y ellos No Que es Que el otro Y este Y Pero se puso Feo Feo Sí Sí Se puso feo De que Pero pues todos Cementaban la jefa Y esto Y el otro Y no Que tú El chiste es que Ya nos hizo la boda Empezaron a irse todos Por si novio ¿Cómo se hace la boda? Pues sí Todos 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 Para un lado Y el otro Hasta como a los tres meses Se volvió a realizar la boda ¿Y con los mismos novios? Sí, sí, sí Con los mismos novios Y todos Se reconciliaron Porque era mi amigo el novio Y este Se reconciliaron Y todo Y se volvieron a casar Pero entonces ya fue Cuando estaba en construcción La iglesia del santo niño Entonces Los cazaban Atrás Donde están las criptas ¿Verdad? Allí era donde era Un pedacito Allí donde Eran las bodas Nos enseñó unas fotos Este Servín Raúl Trinidad Lozano Ah, sí Así también Sí Y este Entonces Y varias de esos Varias ocasiones Por ejemplo En un rancho Allí hubo hasta balazos Ah, eso está más bueno ¿Por qué? Porque pues No llegó la novia Allí fue al revés Allí fue al revés Que no llegó la novia Y ahí empezaron Pues los pleitos Y claro Que los aventaron A la igre Y todo eso Pero pues Es un corredero Pues todos y nosotros ¿Y el fotógrafo cómo iba? No, pues nos metimos adentro De la sacristía Al fin adentro de la sacristía Se pone que te protege Dios Sí Y ellos Es solo protegidos Después allá afuera ¿Qué pasó? Ya no se supo, ¿verdad? Aparte entre Entre el argot De los políticos También platicando Con algunos otros Que se ganan la peseta O que hemos estado ahí En las misas Pues es complicado Luego algunos padres, ¿no? Hay algunos Sí No nos dejan O de no le caes Si no le caes Simplemente No sé si se acuerdan Ustedes Yo en ese entonces Estaba en la asociación De fotógrafos Con don Juan Viato Y varios Cuando estaba El obispo Torisco Vian Que nos cerró Las iglesias A los fotógrafos Que no nos dejaban Nos inculcaban Más bien Nos pedían Que teníamos que pagar Este Cierto dinero Y que ellos nos iban a dar Hacer una credencial Para dejarnos trabajar Los templos O sea ¿Cómo es la iglesia? De que hasta Dicen que no Pero hasta Veían que uno sacaba lana Sí Pero lo que pasa Es que había fotógrafos Que contrataban El servicio De la película De cine Entonces Por lo Poco hizo Poca luminosidad Que tenía la película Tenían que conectarse En los En los contactos De la iglesia Y llegaron a causar Daños a veces Al cableado Por la intensidad De los focos Que eran de 1200 Y era mucha luz Además de que no pagaban No cooperaban No De ahí fue que entonces Decidieron Pedir una cuota Para que pudiera uno Trabajar Lo que pasa es que Como nosotros Éramos fotógrafos Llevábamos El flash Las baterías De flash Pero los que Los que filmaban Tenían que conectarse Y ahí era Gustavo El problema Tenían su reguero De cables Y además Algunas iglesias Con instalaciones Este Bastante Viejas Tronaban Volaban los breves Y quemaban los cables Incluso Allí en catedral Pasó un detalle Que tenían Su extensión Y se bajó El padre Para dar la comunión Y se trompezó Con el cable Con todo Y yo No llevaba el vino Porque si no Hasta Ahí todos los llena Pero Esas son Négotas que pasan En las iglesias Hay muchos que pasan En las iglesias No Bastantes Pero a ver Tenemos unas fotos aquí Cuéntenos más o menos Qué tanto tenemos aquí Aquí lo vemos Pues muy jovial De trajecito Bien acompañado Con Lupita Murguía Sí Y muy joven también Lupita Murguía Sí Sí Este Cuando era de educación En el tiempo de De este Aquí tenemos un compañero Periodista Sí Ahí cumplieron sus Era el día de la ¿Cómo se llama? ¿El corregidor? No El Libertad de prensa De Libertad de prensa De Aquí con el Ex-Govern Loyola Loyola Sí Ahí estuvimos Con él Ahí Él se Cuando iba A las fiestas De De Con Con Medi Con Fexi No Con La izquierda De Arturo Bárcena No te acuerdas De él Ah Sí Él Con De 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 Sí La que está Ahora Esta Todavía le tocó El obispo Sí Cómo no Esa es en la Predignación Ahora Arzobispo De Durango De Durango Sí Con calzada Y Loyola Pero pues aquí No sale usted Aquí es en el mercado No me diga De Santa Rosa No 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 aquí en el mercado Escobedo Es que cuando cumplió 50 años Ahí me llamaron Por eso saqué esa foto Para que la viva Ah Pero Está también con Pancho Sí Con Pancho Domínguez Cuando era presidente Municipal O sea Entonces sí le gustaba Andar Tras la peseta Política Sí Este fue uno de los iniciadores De formar la asociación La Unión de Fotógrafos Ahí casi viene vestido Igual que usted Mire Juan Beato Se llamaba Él es Juan Beato Exacto Fue cuando se inició La asociación De La Unión de Fotógrafos Y Camarógrafos De Querétaro Ok Ok Y acá tenemos una De Adén La Núñez ¿Y esa qué era? Esa artista De Una artista es una Chica Cuando era aniversario Bueno era el día del padre La trajeron aquí Al sindicato de gobierno ¿A poco son ustedes dos? No No Esos son también fotógrafos Es como que lo he visto Pero no sé Bueno Vamos Nos queda poco tiempo Lupe Cuéntanos algo De tu De tu paso Por la autoravía Trabajaste con el exgobernador Calzada Tuviste en Campañas políticas Cuéntanos algo Sí Yo cuando empecé La fotografía Pues le empecé También en la peseta Y ya después Este Yo conocía Bueno Yo ya lo había conocido Al arquitecto Calzada Don Antonio Calzada Porque Cuando fue presidente Municipal Y estuvo De De director En el seguro social Entonces Sí Entonces Allí yo lo conocía Y le tomaba fotos Y todo eso Entonces un día Ya cuando Era candidato Lo vi en En los baños Alameda Allí iba muy Él Cada dos veces A la semana Y yo también iba Y lo veía Y le dije Oiga patrón Le dije Que pues No se olvide de mí No dice Te espero mañana En la mañana Voy a iniciar La campaña Para gobernador Y ya fui Pues yo tenía Una Empecé con Mi cámara Una retinete No tenía Una Así era la marca Retinete No la conozco Sí Era la antecesora De la retina Primera Segunda Y tercera Retinete Exacto Y empecé Y pues Con mis rollitos Y todo Y mi petaquita Y me inicié Pero Pues no me decían Si me van a pagar O no me van a pagar O ¿Y tú cómo compraba Los rollos Cómo revelaba No pues yo Yo lo Solventaba Sí Y entonces Estaba Este El profesor Guevara Que estaba en el diario De Querétaro Paz descanse Y siempre Donde Íbamos A acostarnos Allí yo hacía Mi laboratorio Era un laboratorio Móvil Sí Móvil Y allí revelaba Las fotos Y le daba Las fotos Y él ya Andaba No recuerdo Cómo se llama El que andaba De correo Que traían los rollos Y todo eso Ya Era el chocón del diario No Era de noticias Estaban en noticias Sí Estaban en noticias Era un chaparrito No me acuerdo Cómo se llamaba Y él era el correo Y entonces Traían los Los boletines Y todo Y ya Para imprimirlas Y toda la cosa Y ya empecé Empecé Pues empezamos Allí Y estuve Allí con Pues todo su sexenio Casi todo su sexenio Del arquitecto Calzada Y entonces Yo Yo anduve Cuando vino López Portido Echeverría Y Pues todas sus campañas De la Neneta Bonde Y Todas sus campañas Sí Y ya después Este Cuando terminó Calzada Se fue Se fue Cuando se lanzó Este Fernando Ortiz Arana Como diputado federal Por aquí Por Querétaro Entonces Yo le trabajé Su campaña Ok Ya se sabía Más o menos Donde estaba El disparo De la política Sí Y que le dijeron Venga Para acá Sí Exactamente Y ya después Este Pues terminó La deuda Y Íbanos a México Precisamente cuando La zorra Anduvo de chofer También con Fernando Un tiempo Un compañero Fotógrafo Y este Chofer después De políticos Y este Pues anduimos Trabajando con él Y pues allá Tenía un departamento En México Y venía Nos venían Y cuando Tenía intervención En la cámara De diputados Sí Iban para allá Ibanos y tomaban Las fotos Y me venía Y revelaba Y pues Ya mandaba fotos A los periódicos Para Para su impresión ¿Cómo se mandaban Las fotos antes? Las mandaba Por un propio Sí Por un propio Sí Había un amigo Un correo Un compañero Trabajador Sí En un taxi En un bicicleta En moto Sí Entonces De ese modo Trabajamos Ya después Pues ya El El licenciado Fernando Ortiz Arana Este Me dijo Pues ya se acabó Ya se acabó Dice Dime en dónde Quieres trabajar Y le dije Pues no Pues De donde sea Entonces Un amigo Me dijo Van a necesitar Un fotógrafo En la Secretaría De Recursos Hidráulicos Y me fui Me incorporé A Recursos Hidráulicos Entré a trabajar Y este Y Trabajé allí Que fueron 12 años Pero yo no dejaba La peseta Hasta la fecha ¿Verdad? O sea Era como el trabajo Que le daba Para el retiro Exacto Exactamente Y ya después Este Sábados Y domingos Se seguía yo En la peseta Y Con los políticos Con esto Y con esto Pero ya conocía A todos Sí Sí Propiamente Entonces Después Me fui Con este Con Radar Con Andrés González Andrés González Pero antes era La revista Radar Pero antes era Este ¿Ay cómo se llama? Salvador Rosiles Salvador Rosiles Razo Que fue gerente Él era el dueño De Radar Y él era Locutor Sí Entonces Yo me fui a trabajar Trabajaba Tenía Radar Y sacó La revista Radar En En la En los deportes Cuando estaban Los campesinos Y todo eso Sacó otra revista Y Y luego sacó Radar En la moda Y este Y fue cuando Seguí con él Y Pues hasta la fecha Pues no he dejado la ¿Ahorita sigue haciendo foto? ¿En dónde es la foto? Sí, 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 no De peseta ¿Pero en dónde? ¿Cuál es su iglesia? Porque eso ya Tiene su iglesia fija, ¿no? Sí, ahí en satélite En satélite Sí, allá tiene su pobre casa Muchísimas gracias ¿Usted? Pues yo Trabajaba A Santa Rosa Es lo que le iba a decir Ahorita que Hablaron de los Problemas con los padres De que ahí Ya te ponen Una mierda así Para que no tomen las fotos Ahorita en la actualidad Y ahí trabajaba En Santa Rosa Y trabajaba En el rayito Bueno, en el rayito Ya tengo muchos años Que estaba trabajando Y ahorita Pues como está En el lugar Ahí todavía Mando a otro fotógrafo Para que Me vaya a cubrir Allí mis eventos Y ya me salgo De lo que De lo que se trabaje O sea que Tenemos todavía Dos activos Señores, pues estamos Terminando Ya se acabó el tiempo ¿Algo con lo que Desean terminar? No, pues muchísimas Gracias a ustedes Que Pues que se acuerdan De todas las personas De que trabajamos En la foto ¿Verdad? Y que Pues Que den a conocer Darnos a conocer Nuestras anécdotas ¿Verdad? Nuestras fallas Porque también tenemos fallas ¿Verdad? Pero también Satisfacciones también Pero tienen duración Que eso es más Esto está más difícil Ah, claro ¿Un fotógrafo ¿De cuántos años es Fotógrafo? No, tengo más o menos Como Como sesenta y tantos ¿De fotógrafo? Sí ¿Y usted? Pues yo he tenido Como unos Cuando menos Cincuenta Ahí no más Ahí no más Échenle numeritos Ya casi noventa O sea que ya Ya casi Y luego ya Si tenemos una década Ya estamos llegando Milenios Y nosotros Ya estamos llegando Precisamente milenios Pues muchísimas gracias Estamos entre cámaras Síganos Tienen like Ahí estamos Bucca medios Bucca medios Bye